Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a comenzar un día más. Lunes, hoy es lunes 28 de mayo y vamos a comenzar con nuestra sesión de psicología. Es un buen momento para trabajar esto, porque los lunes es un día tranquilo, suele ser un día tranquilo del mercado, por la tarde ya es una hora que el mercado está más tranquilo y vamos a empezar a trabajar esta sesión. Vamos a continuar, porque esto no se termina nunca, y a continuar las sesiones de psicología de todos los lunes. Lo que voy a hacer lo primero es compartir la publicación en el Facebook. Os animo a que hagáis lo mismo. Sala abierta, ya está. Simplemente para que la gente luego lo vea, pueda entrar y demás, porque esto es muy importante trabajarlo. El que no trabaje la psicología como trader no va a llegar lejos, ¿vale? Muy bien, de acuerdo. Pues ahora, antes de saludar, voy a leer el aviso legal y de riesgo. Como siempre, operar, hacer trading es difícil, es especulativo y de alto riesgo. Y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber, ¿vale? La información aquí presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero, es meramente educacional. Muy bien, muy bien. Buenas tardes a todos. A los nuevos y a los no nuevos. Hola, Tania, Nico, Gabriel, Fernando, Freddy, Kiko, César, Oscar. Hola, Kiko, Adri, ¿qué tal, chicos? Marcos, hola, Tania. Hola, Rafael, José, Dios te bendiga. Muchas gracias. Que la gracia divina de Dios nos ilumine a todos. José, Joshua, Juan, buen día para todo el mundo. Julius, hola. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Carlos. Llevo haciendo trading, voy a hacer casi nueve años ahora ya. Y colaboro con TickMill, es un broker que patrocina estas sesiones. No hace falta ser cliente del broker para entrar y ver estas sesiones. Son gratuitas para todo el mundo, de todos los niveles. Y la idea es intentar mejorar todos juntos el día a día, ¿vale? Ya lo he dicho. Mauricio, Fernando, Aníbal, Julius. Vale, muy bien. Gustavo, ¿qué tal? Estamos entrando todo el mundo. Carlos, papá, con toda. Gracias, Gustavo. Julius, Mariano, Adalid. Oh, wow, wow, wow. Más gente, más gente. Bueno, yo antes de empezar quiero enseñaros, aunque sea una única operación que tengo hoy, que tengo abierta todavía y quiero terminarla antes de empezar. Es un pequeño scalp. A ver si alguien sabe qué tengo aquí. Hola, Nimrod, ¿qué tal? Hola, Fernandos. Bueno, coronitas hoy no, que es lunes. Muy bien, pero la intención sí es lo que vale, ¿eh? ¿Qué pensáis que tengo yo aquí? Sí, TickMill es el broker que patrocina la sesión. ¿Ves el cartel que tengo detrás? Y arriba pone TickMill Español, es quien patrocina las sesiones, Adalid. Vale, voy a resolver esto rápido porque además no quiero que se me vaya. En el DAX, yo he sido de las pocas cosas que he tenido hoy. ¿Qué he hecho en el DAX? Buenas tardes. Tania, a ver si alguien lo sabe. Rafael, sí, es preferible para la venta, pero no, 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 no. ¿Dónde? Sé el dónde. A ver, en diario. ¿Qué tenemos en diario? Buenas tardes, buenas tardes. Hola, hola. En el FIBO de abajo, después del Failure. Muy bien, Tania. Eso es. Muy bien, Tania, muy bien. Fijaros en diario. Es una zona de protección clave. Es un FIBO gordo, un FIBO fuerte. El 12, 8, 6, 5. Lo llevo diciendo un tiempo, dando la brasa. Simplemente hay que buscar un nivel. Tú buscas un nivel que es interesante y hay que estar atento y ¡pam! Entrar cuando veas un buen momento. Desde la mañana le metiste, ¿no? Al DAX. Desconti. Hay una venta, pero no me la ha llegado a dar. Vale, en realidad estoy comprado. ¿Por qué? Porque ha hecho una cosa. El precio, muy sencilla. He comprado ahí. ¿Por qué? Por muy sencillo el motivo. Rotura del FIBO. Lo rompe a la baja. El comportamiento anterior era un comportamiento fuerte, un comportamiento alcista de rebote. Hola, William. Buenos días. Solo un poco para dar un poquito de motivación y de energía a la gente. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? El nivel de abajo, la línea de abajo, ¿vale? La marca en azul. Lo rompe. Yo me espero al breakout, pero se completa el rango diario porque ahí era donde se completaba, digamos, el movimiento esperado del día. Entonces es poco probable que continúe el breakout. Como poco, un retest. Yo espero un retest. Que sí, que el momentum es bajista y que hay una opción de que es muy probable de que vaya a testear la zona de FIBOS. Entonces, por eso también, pues, me interesa, ¿no? Si yo veo que aquí encuentra problemas, puedo hacer un pequeño descuento. Ah, el de USDCAD. Sí, pero eso es aparte. No, ahora estoy hablando de esto. Y además, he entrado un poquillo, tampoco muy fuerte, pero ha respetado muy bien. Y de momento, bueno, he entrado fuertecillo. Me he jugado el riesgo en esta. ¿Vale? Me he jugado aquí en esta el trade y ahora mismo ya tengo ahí eso abierto. Voy a cerrar un trozo. ¿Vale? Voy a cerrar la mitad porque está a nada de mi take profit. Voy a poner dinero en el bolsillo. Y ya tengo aquí los cierres. 165, 182 y 25. Ya ha hecho el día. Ahora, cojo mi stop loss, lo pongo en break even, un poquito por encima, por debajo del FIBOS. Y ahora, me hace take profit ahí, que es una zona donde yo quiero vender. También, por eso lo explico muchas veces, que lo que te hace entrar es lo que te hace salir. Y en teoría es lo que te debería de hacer entrar otra vez. ¿Vale? Para que penséis. Y ya está. Ya ha hecho el día. Ya ha hecho 300 euros más lo que tengo abierto. Oye, pues mira, pues ya está. Que sí, que hay días que vas a perder y vas a pagar. ¿Vale? Eso lo tenéis que tener en cuenta. Pero hay días que sale. Ya está. ¿Vale? Solo quería que lo vierais para que aprendierais también la señal. No es tan importante el dinero, sino ver la señal de que rompe a este FIBOS en diario. Es un FIBOS muy, muy fuerte. Y yo voy a estar muy atento para esperarme rebotes en esa zona. ¿Vale? Me espero. Y si encima lo rompe y rompe el mínimo de ayer, y veo que tiene problemas en continuar a la baja, veo que rompe los mínimos y veo que se queda ahí un tiempecito y está completo, pues es un buen momento para decir hasta aquí. ¿Vale? Sin más, no hace falta complicarse. Ni más ni menos. ¿Vale? Ya está hecho. Lo que decía del dólar canadiense, y ya vamos a la psicología, no se ha llegado a activar lo del dólar canadiense, amigo mío. Tengo una orden de compra, gracias por los likes. Lo pongo para que veáis que se puede hacer, ¿vale? Y que no es tan difícil. Y a veces un buen trade al día te da la alegría. O sea, no necesitas más. Haces una buena al día y ya está. Gustavo, el de dólar canadiense, yo tengo una compra en 1.29.18 y estamos bastante lejos, como puedes observar. El precio hay mucha fortaleza porque no es capaz ni de hacer ni siquiera un pullback, ¿vale? Ni al 3.8.2 siquiera del último impulso intradía. All right. Simplemente que no ha llegado a activarse. Nada más. Voy a ir atento. Aquí ha hecho una rotura y voy a estar atento para ver qué pasa. Y el euro dólar, pues sin más, ha sacado el mínimo. Ha hecho aquí un montón de velas en rojo. 111 pips. Ha sacado el mínimo y ahora ya, pues toca a lo mejor el retest. Y había una pequeña entrada a toro pasado, pero la voy a enseñar, que era bastante interesante, que era esta. Esta mañana en 5 minutos, tú te pones en 5 minutos, ves que la subasta es bajista, que está el gap aquí a la izquierda y que está a punto de romperla el soporte. Entonces, cuando llega y rebota en el soporte un poquito, último fibo, 5 minutos, identificas el momento un bajista, que lo marco con una flecha aquí a la izquierda, y ya está. O sea, es que no hace falta más. Ya está. Y a la mínima que puedas, tienes un stop loss de 10 pips, intentas salir abajo, intentas dejar correr, no sabes hasta dónde te va a llegar. Al final hace el breakout, retestea el nivel de rotura otra vez, aquí, luego hace un mini test. Vamos, que si te concentras y te conectas con el mercado y fluyes, estás en la zona, lo vas a ver muy claro. Obviamente esto es a toro pasado, ¿vale? Pero sin más, simplemente para que veáis que no hace falta mecánica cuántica. Simplemente estar relajado, estar tranquilo, tener un poco de idea, y ya está. Vale, ahora que ya hemos compartido un poco los trades y un poquito la motivación y la idea, ahora vamos a continuar con lo que toca. Pero antes, voy a dejar aquí delante las cuatro primeras habilidades, las habilidades fundamentales que un operador debe de tener, o tiene que trabajar, mientras contesto a Adalit. Dice, estoy buscando un broker para empezar a aprender a operar. ¿Lo recomiendas? ¿Cómo son sus retiros? ¿Cuánto tiempo tardan? Mira, yo recomiendo TickMill Adalit porque pagas poca comisión, es barato en cuanto a costes. La ejecución es buena, el spread es pequeñito, no tiene un spread muy grande, ¿vale? Tienes un spread interbancario, cero casi plano en el euro dólar, etc. Las comisiones no son muy altas y los retiros a mí, por lo menos yo, en dos días, tres máximo, si hago retiro bancario lo tengo en mi cuenta, ¿vale? Entonces ya es cuestión también tú de que hables con ellos porque yo simplemente soy colaborador, no trabajo dentro del broker, ¿vale? ¿Qué tal Arnold, Andrés? ¿Qué tal Marcos, Óscar, Fernando? Está corto, Fernando en todo contra el yen. Ya hicieron take profit. Claro, en euro yen sí, porque claro, estaba muy débil el euro, fijaros. Muy débil, pero esta también dice en pound yen, ¿vale? Me parece correcto. Bueno, dólar yen también, bueno, pues aquí ya es cuestión de que tú vayas gestionando tu riesgo según las entradas, porque hay alguno que está más fuerte que otro, ¿vale? ¿Vendiste anoche el euro dólar? Muy bien, Rey, vendiste arriba en el gap. Cuando empezó, aguantaste, si has aguantado, entonces muy bien. Aquí había también otro retest, casi, casi, casi. Vale, ya está. Hola, Teresa, ¿qué tal? Vamos a continuar con la psicología, venga. Gracias, Julius, muchas gracias. El 1,30, sí, el 1,30 es un nivel importante. Ahora, un último apunte para terminar. Y es que aquí ahora está el, es la última vez que el cut, porque el dólar canadiense en semanal, fijaros, en realidad está bonito. Cuando tengáis problema de ruido, de que no entendéis bien o no sabéis qué puede hacer esto, os salís a un marco temporal más amplio, semanal, por ejemplo. Un marco temporal donde puedas ver más información, ¿vale? Y se limpia un poco todo, no es tan sucio. Y en semanal ya se puede ver mucho más claro que está haciendo un zigzag alcista, un buen zigzag, un zigzag ascendente, por lo tanto, se mantiene favorable la compra ahora mismo. Porque estamos por encima de la estructura, en el 29,2, ¿vale? Y el último nivel aquí arriba, gracias por los likes, está aquí en el 31,17, ¿vale? Ese es un nivel molto importante, muy importante, echo de menos a Claudio, nuestro italiano base aquí, que suele entrar, nuestro representante italiano, Claudio. Un saludo para Claudio, si nos ven diferido. Vale, entonces este nivel, el 13,17, 13,20, ojo, ojo ahí, porque ahí va a haber, puede haber, es una zona interesante de, para hacer trading, el 31,20. Madre mía, cómo estoy yo. Ahora, 31,20, ¿vale? El 31,20, ¿ok? Vale, pues vamos a continuar con la psicología, que es lo más importante en el trading. Gracias, muchas gracias Santiago. Tickmill el mejor, gracias. La verdad es que nos están cuidando mucho, ¿eh? Eso sí es verdad. Dólar yen, entrada al PIB, muy bien, es que no podéis parar, ¿eh? No podéis parar, entrada al PIB en dólar yen. Fibo, no podéis parar, ¿eh? Esta de aquí arriba, ¿no? Entrada al PIB, 40 puntos, puedes poner un stop de 10, de 15. Si encontráis algo mejor, me avisáis. Vale, dice, mira, me gusta lo que dice Freddy, yo ya ni corto ni largo. En breve voy a tomar el sol, y eso es muy importante, tener claro eso. 109,78. Lo he visto, Fernando, lo he visto localizado, entradote. Muy bien, Rey, esa compra, identificando la fortaleza y la debilidad, muy bien del dólar cat. Buenos días, Carlos, por fin en vivo, Dios te bendiga, gracias, Miguel. Nico dice, tengo pensado hacer crecer la cuenta con un interés compuesto. Carlos, ¿qué opinas de esta manera? Digo, ponerme un porcentaje mensual o semanal como objetivo y aplicarlo al plan de trading. A ver, Nico, es que esa no es, es que esa es la manera, es que no hay otra manera, no hay otra manera. Esa es la manera, Nico, usar el interés compuesto para hacer crecer tu cuenta. Yo voy despertando y se me fue todo. Bueno, no pasa nada, Nimrod, lo importante es controlar el riesgo para estar vivos para mañana. ¿Vale? Muy bien, Nico, pues eso hablaré de esto también, del interés compuesto, porque es la única manera que tenemos de conseguir que nuestro retorno sea cada vez exponencialmente más amplio, más grande. Y es una de las herramientas más fuertes que hay, el interés compuesto. Haciendo un pequeño interés continuado mes a mes, en tres años tienes de sobra para cubrir todos tus gastos de vida, vamos, durante mucho tiempo. Tres o cuatro años, aunque empieces con mil euros, si empiezas con mil euros y haces un 5% al mes de retorno, en tres, cuatro años tienes una cuenta enorme. ¿Vale? Os lo digo ya, para que lo sepáis. Así que, Nico, mucha suerte y a por ellos. Pasamos al grado psicológico, al grado mental, interno, tanto nuestro como del resto de participantes. Ya sabéis que identificar una ventaja es lo más fácil, como estáis viendo, poner un FIBO, identificar algo que parece interesante, pero pensar en probabilidades es lo más difícil. Ejecutar esa ventaja sin miedo, ejecutar ese patrón sin miedo, sin expectativas, sin pensar que sabes lo que va a pasar, sin dudar, sin arriesgar más de la cuenta, con disciplina, etc. Una vez que empiezas a ir bien, hay que tener cuidado y neutralizar las creencias de autosabotaje. Eso es algo constante, porque muchas veces empezamos a hacer trading, y esto es un patrón que voy a hacer hincapié otra vez en él, pero es muy importante hacer hincapié, ¿vale? Que es lo que llama Mark Douglas el boom and bust. Ya sabéis de lo que voy a hablar. Y lo voy a hacer un hincapié súper rápido, 10 segundos, para que veáis de lo que me refiero. Darle un segundín, a ver si quiere cargar. Hola, vale, ya estamos aquí, gracias. Dame la pizarra, por favor. Muy bien, entonces voy a poner el grisecito para no molestar tanto la vista. Supongamos que una persona encuentra a alguien, un patrón que le empieza a ir bien, esto es el dinero en su cuenta, y bueno, pues empieza a tener momentos buenos, momentos malos, pero ejecuta su estrategia con disciplina, y más o menos su cuenta va aumentando. ¿Qué pasa? Que llega un momento que ya la euforia, nada puede ir mal, ya piensas, ya está solucionado, soy un super trader, nada puede ir mal, esto es lo mejor, tengo una señal. Empiezas a hacerte películas, puedes hacerte tus películas mentales, y aquí tenemos una máquina que ni Hollywood ya les gustaría, y cuando empezamos a hacernos películas mentales, cometes un error, y llega la señal, y en vez de meter el 1%, le metes el 10% de riesgo, o le metes el 3%, pero te equivocas, y ya te calientas, y empiezas a meter otra vez más, 3, 4, 5%, y empiezas a ejecutar mal, y tienes 3 o 4 pérdidas seguidas, con un riesgo desmesurado, y tu cuenta hace así, ¡pam!, en ese día. Y vuelves a estar otra vez como empezaste, o por debajo, en negativo, ¿no? Aquí estabas en 0 de beneficio, en cuanto a beneficio, aquí ya estás perdiendo, ya estás perdiendo algo en negativo, ¿no? Entonces, al final, esto es lo que se llama el boom and bust, porque va muy bien, está subiendo, está generando un... También se sube muy rápido, ¿vale? No es bueno tampoco subir una cuenta ultra rápido, porque es una burbuja, ¿vale? Esto es el capital de vuestra cuenta. Va subiendo, y de repente, en un día, os hacéis autosabotaje, y por lo que sea que tengáis en la cabeza, no paráis aquí, cuando deberíais de parar, en algún momento, porque te lo está diciendo tu plan, todo lo tienes que tener ya sabido, que sabes que máxima pérdida diaria de X, máximo... Eso lo tenéis que tener claro. Máxima pérdida diaria, lleva una tilde, ¿vale? Importante que escribir el castellano, con propiedad, muy importante. Eso dice mucho también, ¿vale? Cuando la gente lee, y habla, y escribe, es importante. Entonces, máxima pérdida diaria de X, cuando llegue ese momento, hay que parar, stop. Tenéis que ser capaces de parar, porque si no, os podéis poner en riesgo el trabajo que habéis llevado durante meses, semanas, etc. Esto es el boom and bust. Y esto es una cosa que nos puede pasar a todos en cualquier momento, al que lleva un año, al que lleva 20 años, y a quien sea, ¿vale? Entonces, muy atento con esto. Hola, Anthony, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Bueno, gracias, Manuel. Gracias, hermano. Feliz inicio de semana. Gracias, Jorge, a todos. Vale, entonces, continuamos. ¿Cómo eliminar estas creencias de autosabotaje? Vamos a preguntarnos esto. Bueno, lo importante, vamos a pasar esto, porque aquí hay mucha tela que hemos hecho de varias zonas anteriores, de días, semanas anteriores. Pensando en probabilidades, y la realidad es que el trading, el resultado es aleatorio, hay que pensar a largo plazo y pensar en probabilidades, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo trabajo yo el autosabotaje? Con el desapego total de mis resultados. ¿Cómo? Con la meditación. Un poquito de meditación, todos los días, 5 o 10 minutos, visualizarte siguiendo el plan, eso funciona muy bien. Con esa misma herramienta que nos hace volvernos locos, esas mismas fantasías que nos hacen salirnos del plan, también podemos usar el cerebro en un estado tranquilo y de calma para poder meditar y pensar y visualizarte a ti mismo siguiendo las reglas de tu plan. ¿De acuerdo? Siguiendo las reglas de tu plan. ¿Cómo se hace esto? Es muy sencillo, solo tenéis que apagar el móvil, meteros en una habitación tranquila, cerrar la puerta, coger una silla, ponerse con la espalda recta, cerrar los ojos, respirar con el diafragma, la parte de abajo de la tripa, dos o tres veces profundamente. Después, dejáis la mente totalmente en blanco, no penséis en otra cosa, que en visualizaros a vosotros mismos desde fuera, sentados como un trader profesional, tranquilo, totalmente zen, esperando a que salga tu señal. Y cuando salga tu señal, te vas a ver a ti mismo desde fuera, haciendo el trade, y te vas a ver a ti mismo desde fuera, tranquilo, gane o pierda el trade. Entonces, te vas preparando mentalmente para el momento de la verdad. Esto se usa, se usa en todo, se usa en el cine, en el teatro, en el deporte, en los negocios, cuando tienes una reunión importante y tienes que vender tu proyecto a un inversor que va a poner 200 millones en la mesa, es normal que tengas nerviosismo. Entonces, meditas 10 minutos antes y te visualizas haciendo tu charla perfecta. O en los negocios, en los deportes, es una final, la final de la Champions, juegas contra un equipazo, antes de salir al partido, vas a meditar y vas a visualizarte a ti mismo jugando de lujo, jugando estupendamente, jugando excelente. Entonces, esa visualización ya te va a preparar para ese momento cuando luego suceda. Lo hace todo el mundo, consciente o inconscientemente, es una herramienta brutal y es muy importante visualizarse siguiendo el plan. Porque, cuando veas que empiezas a salirte de tu plan, como ya tienes esa visualización, vas a decir, no, yo no he visualizado esto, yo no he visualizado que yo ahí voy a parar, detengo mi pérdida, me voy tan contento, tan tranquilo y al día siguiente vuelvo a continuar y sigues para arriba. Entonces continúa. Si tú te quitas esa gran pérdida ese día, porque luego la gente muchas veces tiene esa pérdida y otra vez, vuelve a empezar y lo hace perfecto. Si tú eres capaz de quitarte ese gap, que eso es como un gap, ¿no? en tu cuenta, si eres capaz de quitarte eso, vas en buen camino. Porque ya sabes diferenciar cuando estás mentalmente preparado para hacer trading, cuando estás en la zona y cuando no estás. Muy importante. Víctor, gracias, dice Víctor, excelente información. Desafortunadamente, la gente solo piensa en dinero por encima de hacer las cosas bien. Ese es el error. Estoy totalmente de acuerdo y eso es lo que el mercado quiere, que el mercado pienses en dinero, porque si tú estás pensando en dinero, entonces, no te concentras en lo importante, que es el proceso. Lo he dicho miles de veces, bueno, tampoco miles, pero lo he dicho muchas veces. Centrate en el proceso. No en el resultado. A corto plazo, obviamente, el resultado va a ser importante a un largo plazo, pero, ¿pero por qué? Porque en el proceso sí que tengo yo una mano, sí que tengo de poder, sí que puedo yo elegir el proceso. El resultado a corto plazo es imposible. Yo puedo hacer un buen trade y que vaya mal. Puedo seguir el plan y que me toque una sesión de drawdown, que me toque un día de pagar, que me toque, como las tendencias, que me toque, pero luego habrá otro día que me toque subida y luego habrá otro día que me toque subir, ¿no? Entonces, como eso solo lo voy a ver después de 100, 200, un mes, tres meses, después de un tiempo, me voy a centrar en el proceso, que en eso sí tengo yo el poder. Es decir, me estoy siguiendo el plan dentro y fuera, el trading, levantándome pronto, haciendo mi estudio, controlando el riesgo, etcétera, 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 etcétera. Eso está bajo mi control. El resultado no. Si yo me centro solo en cuánto dinero me da o me quita, ya no estoy en la zona, ya voy a estar todo el rato dependiendo del mercado. Si quiere estar afable a mí, estaré de buen humor. Si quiere estar mal, pues me pasará esa mala vibra, ¿no? Entonces eso no es bueno. Gracias, Víctor. Por cierto, he hecho también, la semana pasada, hay un seminario de cómo amar nuestras pérdidas. Lo digo porque no es un tema que ni vende libros ni a la gente no le gusta hablar de ello, pero hay que hablar de ello. Que lo quiera ver está de la semana pasada, el jueves. ¿Vale, Víctor? Si te gusta este tema. Gracias, Marx. Un saludo para ti, un abrazo. Gracias, como siempre por poner los pies en la tierra que buena falta hacen en esta labor. Gracias, Octavio. Es importante tanto para vosotros como para mí mismo. Mariano dice, lo dice Warren Buffett, la única manera de salir de un pozo es dejar de cavar el pozo. Muy bien, eso es, Mariano, estoy de acuerdo. Efectivamente, Julius dice, entonces mantener la mentalidad siempre como si fuera el primer día que el plan comenzó a funcionar. Exacto, siempre como el primer día, con la ilusión y las ganas y la incertidumbre también de, bueno, cuidado, cuidado. Que esto yo ya he visto que nunca sobreconfiarse, como en este tema del DAX, por ejemplo, que ahora mismo me puede hacer pullback porque voy contra el momentum. Es muy normal que me haga pullback. Hago una pequeña gestión activa, yo no sé lo que va a hacer. No tengo ni idea de lo que va a hacer, es imposible, pero mi stop loss está puesto de un sitio que mi sistema me dice que tengo más probabilidades de sobrevivir ahí si lo pongo ahí. No significa nada, nada más. Que hay más probabilidades, ni más ni menos. Entonces yo tengo que aceptar las dos opciones, que me saque la baja o que continúe arriba, pero no puedo decidir, no puedo mover el mercado, no está bajo mi control. Sí está, yo sí estoy bajo mi control. Y la historia, Julius, de que es como el primer día es que aunque yo vea la señal y me animo y obviamente disparo y ejecuto la operación con más tranquilidad, porque ya llevo años operando, obviamente eso afecta algo, pero no debería, deberíamos de ser como un robot y ejecutar igual lleves un mes o diez años, en la teoría. Pero, aún así, voy a tener que evitar, o sea, y vigilarme a mí mismo porque necesito evitar, eh, tengo que trabajar el desapego, tengo que tener cuidado y no volverme loco y arriesgar demasiado, no hacer overtrading, no, ¿vale? Eso tienes que mantenerlo como el día uno, no puedes llegar aquí y decir, que yo soy el mejor, ahora ya tengo diez años de experiencia, lo que sea, voy a hacer aquí pim pam pum, porque ahí el mercado entonces te quita el dinero. Hola, Mijail, un abrazo, bienvenido, Javier, también bienvenido, ¿viste la peli? ¿Te gustó, Santiago? La de Nick Lisson, no hay que ser Carius en el trading, dice Octavio, pobre hombre, va a ser objeto de muchos memes y bromas, pobre chico, me da penita, la verdad, porque el Liverpool, oye, empezó jugando muy bien, si hubiera seguido así, hubiera ganado el Madrid. Mi sí que crece a cada clase tuya, máster, gracias Mijail, un abrazo. Otra cosa que dice Rey, que me gusta mucho, dice, el dinero ya vendrá, el dinero ya vendrá, y eso me gusta mucho, eso Rey, ¿por qué? Porque yo siempre también he pensado de la siguiente manera, me gusta mucho eso, sigue las reglas y el dinero vendrá solito, ¿vale? Sigue las reglas y el dinero vendrá solo, lo voy a poner aquí en azul, que yo creo que se ve algo mejor, sigue las reglas y el dinero vendrá solo, que es un poco lo que dice, lo que está diciendo Rey, que yo lo secundo, me gusta eso, sigue las reglas, y ya está, tú sigue las reglas, que eso sí que lo puedes, eso sí está bajo tu control, el proceso, que es un poco lo mismo, ¿no? Y el dinero luego ya verás cómo te va a seguir a ti, tú sigues a las reglas y el dinero va detrás tuya, en el momento en el que dejas de seguir a las reglas, te giras y el dinero ves que, ¿dónde está? No está, se ha ido, ¿vale? Entonces, claro, y además es un test de disciplina, es curioso, porque cuando te va bien y empiezas a ver dinero, pues te distraes de las reglas y empiezas a pensar en el dinero, no, no, tienes que volver otra vez a concentrarte en las reglas, son test, tanto cuando pierdes como cuando ganas, es alucinante, es alucinante. Muy bien, Víctor, mente en congelador, me gusta ese seminario de cómo amar tus pérdidas, me ayudó mucho y ya veo al mercado de otra manera, gracias Anthony, un abrazo, si marco la diferencia, con eso soy feliz. A ver, Miguel, dice, tienes mucha razón, Carlos, estuve dos semanas haciendo entradas positivas, cinco o tres positivas, pero el viernes hice unas entradas tontas que después de hacerla me acordé de tus palabras, sigue el plan, gracias. Humildad más humildad, máster, así como tú y también a la hora de operar, se controla la euforia, bien visto, es una buena manera la humildad, sí señor. Los mejores traders que yo he conocido son bastante humildes, la mayoría, siempre hay alguna excepción, pero... Vale, bienvenidos, vamos a continuar, ¿vale? Continuamos. Chicos y chicas, sé que hay gente nueva que dice, uf, no me entero de nada esto de que habla, psicología de trading, de inversiones, de especulación, aquí llevamos muchas semanas trabajando, entonces ya hay 28 slides, 29 pantallas trabajadas de muchos otros días y voy a ir avanzando por respeto al resto que lleva más tiempo. Pues mira, esa es una buena pregunta de Bastian, la voy a contestar porque es una buena pregunta y voy a dejar esto de fondo para el que quiera ir pensando. Bastian, buena pregunta, dice Carlos, ¿cómo estás? Genial. ¿Cómo te sentiste cuando empezaste a ser rentable y cómo lo manejaste? Llegó, no llegó de sorpresa, Bastian, porque estuve un tiempo trabajando, no llegó en plan, ay, de repente de sorpresa, pero sí que ya el tercer, cuarto, quinto mes, que ya ves que, oye, que va entrando el dinero y que lo estás haciendo bien y que llega, que parece que eres constante ya porque no es una sorpresa, porque ya has trabajado mucho, te has dejado la piel y cuando ves resultados tampoco te sorprende porque lo estabas esperando, ¿no? Lo importante es no perder el norte, no hacerse películas mentales, como digo yo, Bastian. Entonces, en un principio me alegré mucho y me dio mucha ilusión y mucha alegría porque era un poco como decir, joder, qué bien, lo he conseguido, qué bien, por fin, ya estoy ganando dinero de esto, qué bien, me encanta esto, qué bien, qué suerte, tal, pero por otro lado, enseguida pensaba, no, espera, relájate, no te confíes, que puede ser una buena racha, puede ser que el mercado está afable, puede ser que suerte, lo que sea, enseguida volví otra vez a relax, tranquilo, porque cuando empiezas ya a pensar, ah, pues qué bien, voy a, una parte de mí empezó a decir, ah, pues voy a hacer esto, ya voy a poder hacer lo otro, ya voy a poder, voy a, estoy viviendo en el futuro, futuro, no estoy viviendo el presente, muy importante, al final lo mismo, como siempre, vivir el presente, una parte de ti es normal, somos humanos, es natural, empieza ya a divagar, ¿no?, porque ya se ve que gana, y entonces, otra parte tuya, que tienes que tener también entrenada, es así, tiene que, oye, amiguetes, relájate, tranquilo, ¿vale?, vive el presente, no adelantes los hechos, puede ser suerte, puede ser que, lo que sea, como esto, ¿ves?, yo no sé lo que va a pasar, es imposible, puede ser cualquier cosa, entonces, otra vez, volví a, a centrarme, en eso, porque cada vez, que uno, se, se, olvida de eso, vuelves a caer, Bastian, vuelves a caer, vuelves a caer, entonces, me encantó, la verdad, que fue una sensación, un poco, como de liberación, un poco, de que placer, que bien, te liberas, un poco, porque ves que se puede, y te sientes eufórico, pero luego hay que controlarlo, porque si no, dejas de ser ganador, ¿no?, entonces, esto es como el sueño este, ¿no?, todo lo que te esfuerzas en conseguirlo, y nunca lo consigues, es como una, algo, una imagen, una ilusión, vas a tocarlo, y nada, y cuando lo estás tocando, como pienses en ello, desaparece, tienes que olvidarte, y volver otra vez al día a día, al día a día, y de esa manera lo tienes, gracias Freddy, jajajajaja, un abrazo y hasta mañana, que descanses y disfrutes del sol, vale, Bastian, es interesante, entonces, bueno, otra vez, creencias, mira, para, porque en la primera pantalla, y ahora añado, añado material nuevo, en la primera pantalla, he puesto aquí, que las cuatro habilidades, personales, de psicología, psicológicas, para operar bien, es identificar una ventaja, un patrón que nos dé dinero, pensar en probabilidades, como un casino, neutralizar nuestras creencias, de autosabotaje, y euforia, y euforia, entonces, ¿cómo controlo yo, el autosabotaje también? hay que quererse a uno mismo, vale, eso es importante, y quererlo mejor para uno mismo, entonces, yo he puesto aquí, una especie de líneas, de creencia, unas pequeñas frases, que a veces no viene mal, nunca está de menos, trabajarlo, yo en su día, pues lo trabajé, que es pensar y creer en lo siguiente, y decir, lo que yo valgo como persona, es infinito, no se puede medir, no es ni mucho, ni poco, ni alto, ni bajo, ni frío, ni caliente, no se puede medir, no puedes medir lo que vale una persona, no hay una medida, como la temperatura, o un centímetro, o un euro, no se puede medir, tú no eres tu cuenta bancaria, no eres el número de pips que ganas al día, no eres el porcentaje que no lo eres, es una parte de algo más grande, una parte de algo más complejo, no puedes por una cosa, hay gente que dice, no, esta persona es mala, o esta persona es buena, eso es muy subjetivo, muy subjetivo, y además, la gente cambia, hay gente que es buena en un tiempo, luego es mala, luego, o gente que es capaz de, en unas cosas, ser muy buena, y en otras cosas, ser muy mala, moraleja, no puedes, no hay un sistema, que pueda coger, todas las acciones, pensamientos, actitudes, o lo que sea, de una persona, meterlas en un combinado, y decir, pues esta persona vale, menos 120, o más 130, no se puede, por lo tanto, pero aún así, hay que valer infinito, es decir, creer, que yo me merezco, todo lo mejor en el mundo, de esa manera, te vas a dar lo mejor, y que la naturaleza, ofrece una abundancia interminable, infinita, esto es bastante bueno, pensarlo, y es la realidad, la abundancia ofrece, ofrece una abundancia, la naturaleza ofrece, una abundancia infinita, tú pones un limonero, y eso echa limones, pones una gallina, y eso está echando huevos, que no para, todos los días, echa un huevo la gallina, entonces, eso no se va a acabar, vale, esto es importante, tener creencias, creerse a uno mismo, porque si no, te vas a hacer daño, con el trading, yo lo he visto esto, esto es un poco más profundo, pero si uno no se quiere, por algún motivo, se siente culpable, o se siente mal, y quiere hacerse pagar, cuando le vaya bien, y tenga una buena oportunidad, para hacerse daño, ese día, te vas a hacer daño, de acuerdo, esto es psicología, y esto nos pasa a todos, en mayor o menor grado, de acuerdo, entonces, es muy importante, curar esas heridas, estar a gusto con uno mismo, y, para después, tener, decir, no, si es que yo me merezco lo mejor, voy a hacer un buen trading, exquisito siempre, y no me voy a hacer, no me voy a castigar mi cuenta, no me voy a hacer daño a mí mismo, porque yo quiero lo mejor, para mí mismo, y para eso, pues, hay alguna herramienta, que no quiero entrar demasiado, porque ya entraríamos, un poco más en psicología, pero, hay una herramienta interesante, que aunque parezca una chorrada, es lo que se llama, el Hoponopono, ¿alguien lo conoce? Con eso se ha curado mucha gente, con el Hoponopono, el Hoponopono, ¿alguien lo conoce? Simplemente, hago una pequeña pregunta, leo los comentarios, y os explico lo que es esto, es una herramienta básica, de psicología, para, usando la lingüística, curarse un poco, muchas gracias Marcos, de verdad, eres un gran maestro, explicando y con tus operaciones, gracias Marcos, muchas gracias Gabriel, todo esto, que pongo aquí otra vez, hago hincapié, me ha costado muchos años, de trabajo, de estudio, de escribir, de pensar, para que ahora lleguéis, y lo disfrutéis aquí rápido, en una píldora, accesible y disfrutable, afirmaciones y decretos, una muy buena herramienta, funciona muy bien, hola Chus, me da igual el DAX, la verdad, yo ya he puesto el stop loss, ya he puesto todo, y ahora estoy centrado en esto, no me importa, he aceptado la posibilidad, de que me saque, me ha sacado, wow, va a cambiar algo, no cambia nada, no va a cambiar absolutamente nada, ni en mi estado de ánimo, ni en mi alegría, ni en mi trabajo, no va a cambiar absolutamente nada, y voy en positivo, me voy en verde, me voy en verde, cierro uno ahí, otro arriba, no dejo que el mercado tampoco elimine todo mi trabajo, porque sí, me voy en positivo, compras ahí, vas cerrando un poquito, y ala, ya está, proteges y punto, no pasa nada, Chus, no pasa nada, vale, pues el Hoponopono, es decir, gracias, lo siento, perdona, y te amo, como dice Allen, vale, parece una chorrada, pero las palabras tienen mucha fuerza, vale, entonces Allen se lo sabe, muy bien, es interesante, es una cosa que viene de los, de los, creo que es de los hawaianos, ¿no? es un tema hawaiano, es decir, gracias, dar las gracias, pedir lo siento, decir lo siento, perdona, y te quiero, te amo, vale, entonces esto es una manera interesante, para arreglar un poco, si tenéis, o os sentís mal con vosotros mismos, siempre es lo mismo, en la psicología casi siempre se llega a lo mismo, el niño interior, está enfadado con el adulto, porque llevamos desde que, desde la adolescencia, que empezamos ya, a meterle, ya a meter, digamos, con disciplina, externa, o fuerza externa, al niño interior, tienes que trabajar, tienes que ir a la universidad, tienes que hacer no sé qué, tienes que hacer, pues el niño interior se enfada también contigo, está ahí, hay una especie de, es un caso, vale, no digo que sean todos los casos, entonces, hay que reconciliarse, uno mismo, y usar el hoponopono, es una técnica muy buena, es decir, pues decir a uno mismo, oye, Carlos, gracias, gracias por todo, lo que sea, pues lo siento, te pides perdón a ti mismo, perdóname, te quiero, tal, entonces de esa manera, dices, joder, si lo haces bien, tienes que meditar un poco, sentarte, hacerlo, sacar la energía negativa, lo que sea, si lo haces bien, te quitas eso, y estás nuevo, te lo quitas y te quedas nuevo, entonces de esa manera, vuelves al día siguiente, nuevo, como un recién nacido, esa es la idea, vale, lo podéis hacer con vosotros mismos, con vuestros seres queridos, con quien sea, vale, con el mercado, también decir al mercado, cuando me gana, mira, gracias, gracias, DAX, muchas gracias, de verdad, gracias, ¿por qué? Porque mira, estás ahí, te mueves, das buenas señales, eres más o menos, hay patrones que veo que repites, muchas gracias, me has dado dinero esta mañana, gracias, lo siento, ¿por qué? ¿por qué? pues lo siento, no sé, deberías de trabajarlo, lo siento a la gente, que no haya sido capaz, de coger un buen trade, vale, etcétera, se puede usar con todo, vale, se puede usar con todo, eso es, chus, eso es muy importante, todos tenemos un número, yo por ejemplo, es una de las cosas, que ahora estoy trabajando más, que cuando llego a ese número, pues me encuentro con problemas, que llego a ese número, y digo, uff, me cuesta seguir ganando dinero, cuando llego a ese número, y es una cosa totalmente personal mía, es algo estúpido, es una creencia, cada día lo voy mejorando, lo voy trabajando mejor, pero eso es muy importante, y es mental y psicológico, son creencias, son las creencias, vale, es de una tribu hawaiana, dice Mariano, eso es, no, no creo que sea de Joe Vitale, pero tiene libros interesantes, ese hombre, Rafael, Joe Vitale tiene algún libro interesante, lo sé, chus, gracias, para evitar pérdidas mayores, recomiendas, mejor ir retirando fondos, o resguardarlo, sin operación alguna, pues no sé Jonathan, puedes sacar el, si no quieres seguir operando, sácalo, saca todo el dinero, pero, es que esa pregunta es un poco, quitar todas las órdenes, quitar los stops, quitar las órdenes, que tengas, y dejar de operar durante un tiempo, o si quieres sacar el dinero, no necesitas hacer operaciones, lo puedes dejar ahí, André, vale, mira, dice Carlos, disculpa la pregunta, pero es la primera vez que veo esto, de la psicología del trading, ¿me podrías decir, qué es la psicología del trading? Pues mira André, la psicología del trading, se trata, de, el trabajo, tanto interno, de uno mismo, como un operador, como un inversor, de las, de los retos, que tenemos, a la hora de gestionar nuestro dinero, nuestro capital, a la hora de trabajar en un entorno aleatorio, y parece, casi, que no puedes predecir un entorno abstracto y aleatorio, como es el mercado, en el cual puedes ganar y perder dinero, con tus decisiones, entonces André, se trabaja tu propia psicología, usamos la psicología, en general, que hay, la psicología moderna, como puede ser, el doctor Alverellis, o, hay también la psicología, hay cosas de la autoayuda, que son buenas, que no hay que negar, de gente que ha hecho trabajo muy bueno, o la psicología conductual, ¿vale?, o el utilitarismo, que es lo que trabaja Mark Douglas, cualquier cosa que funcione, lo que funcione, que es lo que decía Mark Douglas, al final, lo que funciona desde el punto de vista del mercado, el utilitarismo, son diferentes ramas, que usamos para trabajarlo, aplicado a, cómo saco yo el mayor rendimiento al mercado, cómo disfruto lo mayormente de la vida, y de mis beneficios, cómo acepto las pérdidas, aceptar mis pérdidas, cómo ejecuto mi plan con disciplina, cómo me afecta a mí el trading y el dinero, André, y luego, también, cómo afecta a los demás, al mercado, cómo puedo yo identificar, eso, en el mercado, los errores de los demás participantes, cuando el mercado está irracional, cuando el mercado está de una forma, o está de otra, en base a la psicología, del resto de participantes, André, espero haberlo rejado más o menos claro, es decir, es el trabajo interno, de mi psicología, como trader, ¿vale? creo que está sencillo, ¿vale? solo tienes que ver más sesiones, André, nuestras y ya está, gracias, Julio, muchas gracias, hay muchas cosas, Mariano, yo he usado muchas de estas, y sí que funcionan, pero hay que querer también, si no quieres, no, nada, hay que querer también, yo te puedo poner algo positivo todo el día, pero si tú no quieres y rechazas eso, pues, no va a funcionar, ¿vale? entonces, vamos a continuar un momento con alguna cosa nueva, vamos a dejar esto en blanco, Wilmer, se dan todos los días, muchas gracias, Omar, un abrazo, se dan todos los días, pero no todos los días son psicología, ¿vale? solo son los lunes, los lunes es la psicología, para empezar con fuerza la semana, entonces lo que puedes hacer, lo que se hace, es entrar al blog, en TIC 1000, que se sube los domingos, y ya ves todo preparado para la semana, gracias, si te gustan, oye, yo me quedo feliz, Silva, es lo del método Silva, ¿no Jesús? sí, lo conozco, lo conozco, he leído algunos libros, y bueno, juntan un poco todo, es un poco urrí de todo, y a ver, yo he dicho antes autoayuda, yo evito la autoayuda, porque la autoayuda, cualquiera te saca, te escribe un libro, te mezcla un poco todo, y ya está, pero bueno, mejor leer algo que no leer nada, el método Silva de control mental, lo que usa son, eso, programación neurolingüística, y meditación, sin más, meditaciones y visualizaciones, ¿vale? que está bien, o sea, me parece correcto, ¿vale? sí, gracias Jesús, yo no me lo he hecho, pero lo he leído, y sé como, sé como, es uno de los más antiguos, es que la psicología del trading, es un tema complejo, André, porque luego hay otros temas, también, ahora está la economía conductual, ¿vale? behavioral finance, que está unido un poquito a, está unido un poquito a lo que yo, os intento también enseñar, que es la economía conductual, es decir, ¿por qué los seres humanos, actuamos como actuamos, cuando se trata de dinero? Porque se supone que si los mercados, fueran racionales al 100%, 100% racionales, pues nadie tomaría decisiones, irracionales o emocionales, es decir, tú todo el rato harías decisiones de trading, por finanzas, por objetividad, por algo, vas a cerrar tu restaurante o tu negocio, sí, ¿por qué? Porque económicamente no es viable, no, lo vas a cerrar, ¿por qué? Porque estoy cansado, porque no me apetece, porque estoy harto, eso no es una decisión 100% racional, es una decisión irracional, ¿vale? Entonces esto es la nueva economía conductual, y esto va unido, yo lo intento aunar a mis lecciones y a mi trading, lo que pasa que ahora estoy hablando más de psicología de trading, ¿vale? Pero Andrés, es difícil explicar algo así. Vanessa dice una frase que está interesante, dice la psique no crece, la psique es un reflejo de la realidad, es como un espejo, muy bonito, me ha gustado mucho. Trin en la zona, buenos días, John, gracias, un saludo, vale, vamos a continuar un poco, a ver si puedo añadir, nos quedan 5 o 10 minutos, a ver si puedo añadir algo, hay que ser creativos también, ¿vale? El proceso creativo es importante, un momento, voy a continuar aquí en psicología, y voy a añadir alguna cosa ahora, un poco ya práctico, pragmático y práctico, de decir, oye, pues mira, a mí esto me funciona por lo menos, es muy importante también ser creativo, a la hora del trabajo psicológico, y a la hora de buscar problemas, porque a veces nuestros problemas y nuestros bloqueos, son por tonterías que no nos hemos dado, cuenta, la creatividad es importante, hay que hacerse preguntas sinceras, porque así creas un vacío, ¿vale? Creas un vacío y tiendes a responder, pero sinceras de verdad, e ir tirando del hilo, ¿vale? Porque si no, creas un vacío y abres el proceso creativo, ¿vale? Esto es muy importante, muy importante, busca inspiración, preguntándote cosas, ¿sabéis lo que hacían los japoneses? Hay una regla de los japoneses, ¿sabéis lo que hacen los japoneses? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe? Con las preguntas, hay un ejercicio que hacen de preguntar, sí, no está mal, pero creo que está mal escrito, es eker, es eker sin la d, me parece, creo, ¿eh? Me parece que la d se te ha escapado, puede ser, no está mal, tampoco es que sea aquí, pero no está mal, es sin la d, ¿vale? T, half, eker, es sin la d, eso se te fue la de compañero, pero sí, yo me lo he leído, no está mal, no está mal, los secretos de la mente millonaria, bueno, no está mal, ¿cuántas pantallas tengo? Aquí tengo ahora mismo cinco, y una apagada allí, una tele apagada, tengo cinco, Nico, cuatro, y una pequeña, a la derecha, vale, entonces, los japoneses tienen una cosa que son las siete preguntas, los siete por qués, vale, entonces, ¿qué hacen? te preguntan cuando vas en negocios o en trabajo una cosa, voy a hacer un sistema de trading con Fibo, ¿por qué? Pues porque me gusta mucho, ¿por qué? Pues porque no sé qué, ¿por qué? Te preguntan siete veces por qué, y ya después de los siete, al final, acabas llegando a algo, pero primero te haces siete veces, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿siete veces? Y al final, llegas, llegas al sitio, es sin la de Roy, T, half, eker, ¿vale? Lo dejo ahí un rato. Bueno, André, es algo normal, es algo natural, no, es cuestión de años, de estar operando, tengo más pantallas ahí apagadas, da igual, no por tener 200 pantallas vais a ser mejores traders, ¿vale? Ya os lo digo yo, no os preocupéis por eso, es importante para mí, ahora sí, pero poco a poco me he ido haciendo mi setup. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque con una pregunta solo rascas la superficie, no llegas a la profundidad. Si tú te haces preguntas, ¿para qué quiero yo hacer trading? Para ganar dinero, bien, ¿para qué quiero yo el dinero? Ah, pues no sé, si ya te paras ahí en la segunda, mal vamos, porque necesitas tener algo, necesitas tener un algo. Si no lo tienes claro, vas a ser, te vas a dejar llevar por el mercado, hay que tener algo sólido, una base, una estructura. Entonces, vas haciéndote preguntas ¿por qué quiero yo el dinero? Por esto, por esto y por esto. ¿Por qué quiero yo esto y por esto y por esto? Por lo otro, por lo otro y por lo otro. Y te vas haciendo preguntas y al final llegas a lo profundo, llegas a lo más profundo y al final acabas encontrando la respuesta. ¿Por qué me he roto yo el plan hoy y por qué no he parado de hacer trading yo hoy cuando tenía una señal? Porque estaba tonto, porque estaba cansado. ¿Por qué estaba tonto? ¿Por qué estaba cansado? Porque no sé qué, porque tal, porque me acosté tarde, porque no sé qué, por ejemplo, alguien que cometa un error, o porque estoy enfadado, o porque... Y entonces empiezas a tirar del hilo y al final encuentras la respuesta de por qué te rompes el plan y normalmente es por un autosabotaje. ¿Vale? Hacerse preguntas. Y luego, una vez que ya estáis en el sentido ya de buen trader, con la psicología buena y positiva y estás ahí sentados, a mí me gusta hacerme estas preguntas que voy a poner aquí ahora. Estas preguntas. ¿Dónde está el siguiente mejor patrón para operar? He puesto Edge, que es una ventaja. ¿Dónde está el siguiente mejor patrón? ¿Dónde está el siguiente mejor patrón? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Dónde está el siguiente mejor patrón para operar? ¿Dónde está la siguiente mejor patrón para operar? ¿Dónde está la siguiente mejor patrón para operar? La siguiente oportunidad disponible para ser consistente, para ser rentable. ¿Dónde está la siguiente oportunidad para seguir el plan? ¿Dónde? ¿De acuerdo? Y de esta manera tengo una actitud positiva, uso preguntas para fortalecer mi pensamiento, porque las preguntas te hacen pensar, uso preguntas para fortalecer mi capacidad de pensar, mi capacidad de concentración. ¿Dónde está el siguiente mejor patrón? Si voy con esa pregunta digo, ah, pues aquí desde luego que hasta mañana, por la mañana no creo. Ya de entrada ya te estoy diciendo que ya te estás diciendo a ti mismo que no operar, porque si no, ya sabes que hasta el día siguiente nada. Porque sabes que hasta ahora los patrones no suelen ir mejor, no suelen ir bien, pero vas haciéndote preguntas, ¿Dónde está la siguiente oportunidad disponible para ser consistente? Mañana. Hoy ya no. Hoy ya no, porque ya son las 5 o 6 de la tarde, hoy ya no soy consistente. Si opero hasta ahora es porque no estoy ganando dinero probablemente. ¿Dónde está la siguiente oportunidad para seguir el plan? Ahora. Me levanto, cierro las pantallas y me voy a disfrutar de mi vida. Y entonces he seguido el plan y me puedo poner una medallita en la espalda y darme un premio. ¿Vale? Muy buen ejercicio. Muy buen ejercicio, muy buenas preguntas que yo me hacía ahí. Y las palabras que uséis para preguntarte cosas son muy importantes. Hay un dicho que a mí me gusta mucho que dice, si quieres mejores respuestas, hazte mejores preguntas. Muy importante. Vale. Dice Gergar, curioso que hablen del método Silva. Yo buscando en la red sobre este tema, terminé enterándome e interesándome en el trading. Es uno de los más antiguos, tienen un marketing muy bueno. Ellos, bueno, pues lo que pasa es que luego hay mucha gente que se ha subido al carro. Igual que en el trading, gente que no tiene mucha formación psicológica o gente de psicología o no tiene mucha formación académica, que se ha hecho un par de cursos y te vende el método y ya está. O sea, que lo puedes aprender y lo puedes vender cualquiera. Pero eso no significa que hayan desarrollado un trabajo interno fuerte. Entonces, claro, yo siempre me voy a fiar más del trader que ha perdido, del profesor que ha perdido, que ha ganado, que lleva años, que tiene más experiencia, que de una persona que se sabe muy bien el discurso, pero que es uno más, ¿no? Entonces, por eso lo digo, porque no sé si también es rollo multinivel, el rollo del método Silva, no lo sé. Creo que el marketing era un poco así, ¿no? Entonces, bueno, pero no vamos a darle más energía. Al menos lo que habla es de algo interesante, y meditación, visualización, etcétera. Franco dice, buenas, ¿recomiendas leer algún libro de psicología del trading? Por supuesto. Por supuesto que los recomiendo muchos. Ya he dado dos autores y los puedo volver a dar en un momento, a ver si puedo añadir otra slide a la sesión de hoy. El primero es Mark Douglas, Trading en la zona, y también el primero que tiene, que es el trader disciplinado. Pero os recomiendo mejor el trading en la zona. Primero, si luego os gusta, os leís el otro. El segundo libro es mejor, ¿vale? Porque está más estructurado y mejor escrito. Mark Douglas, Trading en la zona, y después para la gente más avanzada, buscáis libros de Bretton, Stimbarger, que tiene varios. Ser tu propio entrenador de trader, tu propio coach de trading, ejercicios, tiene de ejercicios, tiene varios. ¿Has escuchado el libro Entrevista con el Diablo, de Napoleon Hill? ¿Entrevista con el Diablo? ¿No será Think and Grow Rich? Conozco a Napoleon Hill y Think and Grow Rich, por supuesto. Es un clásico y debéis de leeroslo y trabajaroslo porque ese sí que me gusta. Este sí que es bueno. Pero no me he leído yo el de Entrevista con el Diablo. Es raro eso, me suena muy raro, ¿eh? Burlar al Diablo, será. Muy raro, ¿eh? Tiene uno que se llama Think and Grow Rich, piensa y hace rico, Napoleon Hill. Muy importante, muy bueno. A ver, que empezamos ya con los enlaces y las cosas. El ego, volumente programada. No pongáis cosas externas. Vale, puede ser que sea bueno este chico, Gergar, pero es que no... No me permiten que haya enlaces externos. Lo siento en el chat, Gergar, lo siento. No podéis poner enlaces ahí a... No se puede, no me lo permiten. Me los hacen quitar. Sí, algo así también. La primera, Rango Diario, se ha completado. ¡Jesú! ¿Dónde está el siguiente mejor patrón? Si se ha completado el Rango Diario, fuera. Tirar Fibonacci, seguir el plan. Si vendrá ahora, será mañana. Eso es. Eso es, Nico. Es importante para empezar la semana con... Con psicología, con fuerza, con motivación. Para empezar limpios también. Omar, dice Carlos, casi siempre que estoy en el mercado intento hacer una entrada. Es decir, en cualquier momento veo una entrada. ¿Cómo puedo diferenciar y definir con éxito una buena entrada y no hacerlo todo el tiempo? Pues mira, si tu patrón es bueno, normalmente las entradas vas a tener pocas. Entonces debes de esperar, debes de esperar. Tienes que diferenciar también una cosa, que son dos cosas diferentes. Una cosa es decir, oye, yo me quiero subir al carro como sea, porque esto va para abajo, que no lo para nadie. Y en esa situación que a mí me ha pasado, cuando hay un evento, lo del tsunami de Japón, o algo que ves que vemos que solo baja, o algo que está en un momento irracional, que solo hace así. Dices, me quiero subir aquí como sea. Me da igual el resto, ¿no? En ese momento sí que puedes usar diferentes tipos de estrategias para subirte al carro lo antes posible. Pero si lo único que quieres es esperar y tomar una buena decisión, conseguir un precio favorable, tienes que pensar que no está disponible en todo el rato. Entonces debes de pensar en decir, yo solo quiero operar en ciertos lugares y en ciertos momentos, que ahí es cuando me va a dar, va a poner las probabilidades a mi favor. ¿Vale? En ciertos lugares y en ciertos momentos. En este caso en el 17,58, 17,45, en el euro dólar, en esta zona. Quiero operar en esos lugares, Omar. Entonces hasta que no llegue el precio ahí, tienes que esperarte. Tienes que esperarte y no estar todo el rato cogiendo patrones mínimos. Coge patrones de marcos temporales de diario, de semanal. Mira, pues hasta que no llegue al FIBO de diario no voy a hacer trading. Aunque sea en 15 minutos. Pongo el FIBO diario, 17,10, y me espero. Y cuando llegue ya en 15 minutos, entonces ya hay opero. Tienes que tener paciencia y esperar. Eso es importante. Hay varios ejercicios, pero es difícil. Burlar al diablo. Vale, pues lo miraré. Es raro porque me suena. Secretos desde la cripta de Napoleon Hill. Muy raro. Es un libro corto, parece. Vale, pues ya lo dejamos ahí. Podéis dar referencias y yo lo leo, Gergar. Podéis dar referencias y cosas y yo lo digo. Pero los enlaces me obligan a quitar. ¿Cuánto tiempo pasas en el mercado para no afectar a tu psicología? El menor posible. El menor posible porque yo con estar un rato, ya habéis visto el DAX. Le saco unos puntitos, 35 puntos, 300 puntos, aquí lo que sea, y me voy. Y ya está. A no ser que la operación sea muy buena y vaya a mi favor muy rápido, entonces lo dejo por la noche. No me importa. Salud. Gracias, chicos. Me llega ahora. Rodrigo, entiendo, no hay problema. Vale, recomendable. Rodrigo Joaquín del Pino. Genial. Pues mira, si a ti te ha gustado y te ha valido, fantástico. Gracias, Gergar. Saludos desde Toluca, México. Gracias, Roger. ¿Aprendiste de alguien? ¿Tuviste un mentor o fuiste aprendiendo y armaste tu sistema tú solo? Pues yo he tenido algún mentor, pero no como yo con vosotros. Así, de alguien encima, pesado, todo el rato repitiéndome. No, no. Me he tenido que buscar la vida yo solo, Nico. Me lo armé yo solo el sistema y me mantengo solo. ¿Ves, Roger? Es que ya lo tengo yo asumido. Ya lo sé yo que hay gente que os pasa. Roger le pasa. Dice, hago buen trading incluso dos o tres semanas y en una o dos operaciones pierdo todo lo ganado. Estás así, vas de lujo y ¡pam! ¡Boom and bust! ¿Qué puedes hacer? Pues debes de leerte el libro de trading en la zona. No leértelo. Tatuártelo. Debes de estudiarte este libro como si fuera la Biblia. Lo tienes que tener aquí, dormir con él. Te lo tienes que saber. Que te diga capítulo 4, sección 2. ¿De qué habla? Y que me digas de esto. Capítulo 1, ¿de qué habla? Capítulo 9. Y que sepas exactamente cuáles son las 5 leyes fundamentales del trading. Que las tengas tatuadas casi. No lo hagáis, pero me entendéis. Y gestión del riesgo, Roger. Claro, pero es que Nico va unido. Porque cuando él llega aquí y su sistema ya le dice que aquí debe de detenerse. Primero tener un plan de trading, Nico, Roger, que doy por hecho que tienes ya. Y en tu plan de trading tiene que estar marcado que cuando pierdes ya una pérdida del 3, 4 por X, tienes que parar ahí. Para evitar esto. Porque ese día ya no estás en la zona, ya estás... Te puede pasar a mí y a mí y a quien sea. Somos humanos. Y ese día ya ahí tienes que parar. Si no paras, es porque la psicología algo, sigues caliente, sigues... No te controlas por lo que sea, ¿no? Entonces ahí el trading en la zona te va a ayudar a decir, no, estoy en la zona, me voy, cierro, ¿vale, Roger? Y seguir asistiendo a estas sesiones como siempre los lunes y todos los días conmigo y los compañeros, que también ayudan para mejorar nuestra psicología, Roger. Y sobre todo estar tranquilo, operar con poco dinero y cuando veas que esto lo tienes superado, vas aumentando. Y gestión de riesgo, claro. Eso es así. Gracias, Gabriel. No tenía yo a nadie pesado, entonces... Que me diera tanta brasa como yo. Vale. Voy a ver si puedo añadir otra última slide. Vale, entonces, para terminar, voy a añadir un par más de psicología también, de decir, oye, cuando esté teniendo un día de bajona o tener un poco un día de baja energía o que estoy cansado o lo que sea, pensar en lo siguiente. De la actitud, ya lo hemos dicho muchas veces, es todo. Cuanto más creas en algo, más fácil y beneficioso será el camino. Bueno, muy importante. Entonces, por eso las creencias, es importante tener unas creencias ahí positivas y una actitud positiva, como un enfoque positivo, como decía yo en los seminarios. Y hoy os voy a dejar con una pregunta. Venga, hoy os voy a dejar con una pregunta sincera, ¿eh? Y esta es una pregunta importante, sincera y que os podéis hacer y es fuerte, es el ejercicio que os voy a dejar para vosotros durante esta semana hasta el lunes que viene. Que os hagáis esta pregunta, ¿vale? Si ya tenéis un sistema o si no sois capaces de ganar o os va mal, preguntaros esto. A ti, Roger, para ti, para la gente, para todos, para mí, para todo el mundo. ¿Por qué no puedo acumular grandes sumas de dinero? Si os hacéis esta pregunta, con sinceridad, pero tiene que ser muy sincera, ¿eh? Tienes que estar en un momento de responder, o sea, bien, de verdad. Y eso no es fácil, ¿eh? Pero es una preguntaza. Una pregunta del millón de dólares, nunca mejor dicho. Si tú te sientas tú mismo, solo, tranquilo, y empiezas a preguntarte, ¿por qué no puedo acumular grandes sumas de dinero en mi cuenta de trading o en mi cuenta de banco? Cuando ya tenéis un sistema, ya tenéis todo, si es que os lo he dado, ya, ya lo tenéis. ¿Tenéis eso ahí? Deberes, sí, José Manuel, estos son los deberes. Meditar con esto. Y decir, ¿por qué no puedo yo acumular grandes sumas de dinero? Por lo que sea, os van a empezar a salir. Y si os da miedo esa pregunta, haceros otra pregunta que no es de tanto miedo la respuesta. Si os da miedo la respuesta, cambiar de pregunta. La pregunta tiene que ser sincera y genuina. Tiene que venir del interior y realmente tienes que querer oír la respuesta. Porque si no, te vas a ir por las ramas y nunca vas a responder a esta pregunta. Y esta pregunta es importante para la gente que no puede acumular grandes sumas de dinero, que es la mayoría de personas. Debemos de preguntarnos a uno mismo, ¿por qué no puedo acumular grandes sumas de dinero? ¿Por qué? Si te haces la pregunta buena de verdad y empiezas a tirar del hilo, vais a llegar a un sitio que a lo mejor es maravilloso, os puede doler un poco, pero si os quitáis eso, lo sacas, te quitas ese bloqueo y de repente empiezas a actuar y a funcionar de una manera mucho más profesional, mucho más ganadora y eso va a marcar la diferencia. Y si cambias, acumular grandes sumas de dinero por cualquier otro sueño, ¿por qué no soy capaz de conseguir esto? ¿Por qué no soy capaz de cambiar este hábito? ¿Por qué no soy capaz de cambiar este hábito? En el trading hablamos de dinero, porque al final del mes, al final del año es, digamos, la línea final, la línea es el resultado, ¿no? Es el dinero lo que va a decir si hemos tenido un buen año o no, si sigues el plan, ¿vale? Entonces, esta es importante. Haceros esta pregunta, no tengáis miedo de la respuesta. Si os duele o hay alguna cosa herida, usar el Hoponopon o lo que sea, sacar la mierda, limpiar la casa y volvéis frescos y nuevos como un bebecito limpio y sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de inseguridad, sin ningún tipo de miedo, como este señor, plano, totalmente plano, feliz, independientemente de lo que haga el mercado, totalmente flat, totalmente serio, totalmente plano, trabajando, enfocado, pensando en sus objetivos. Esta pregunta es muy buena. Y el próximo día vamos a continuar desde aquí ya, cómo cambiar el reto, cómo enfocar el reto, qué proceso podemos usar para continuar y para mejorar, ¿vale? Muy importante. Omar dice, Carlos, por lo que he visto en tus operaciones, casi siempre operas con base en los FIBOS. Cuando el precio llega a la zona del FIBOS, ¿cómo haces para saber si entrar corto o largo, teniendo en cuenta que el proceso oscila en la zona, que el precio oscila en la zona? Uso una cosa muy importante, que es lo que yo llamo la condición del mercado, amigo mío. La condición del mercado es lo que va a definir si yo quiero comprar, si yo quiero vender o si yo no quiero hacer nada. Y luego ya el FIBOS es lo de menos, en realidad. Market condition, la condición del mercado, ¿vale, Omar? Pero hoy no voy a hablar de esto, no puedo hablar ahora de este tema, porque ya voy a cerrar la sala de psicología. Pregúntamelo mañana, que hablaré de FIBOS y del trading. Mañana más de ejecución y de operativo. Jonathan dice, puede que no sea momento, pero ¿te has planteado formar una escuela física de trading aparte de los live? Buena pregunta, Jonathan, gracias. Pues claro que me lo he planteado, amigo mío. ¿Cómo no me lo voy a plantear con gente tan maravillosa? Pero aquí vosotros, la mitad, estáis todos en México. Si yo monto una escuela, ¿vais a venir a Madrid a mi escuela? No es muy óptimo. Es decir, ya con internet lo más óptimo y sencillo y fácil y práctico es hacerlo online. Pero claro que sí, por supuesto. En un futuro sí veo que es interesante y no lo sé. No puedo decir nada, Jonathan, no lo sé. Por ahora estoy tranquilo y no necesito 20.000 alumnos, digamos, para seguir generando un retorno. Estoy feliz con mi trading. Y me encanta compartir esto y me encanta dar clase, pero por ahora estoy tranquilo, Jonathan. Gracias por preguntar. ¿Cómo creo mi propio sistema? Dice Omar. ¿Cómo debo registrar y conseguir un patrón exitoso para mí? Estudiando, Omar. Estudiando muchas horas. Viendo estos vídeos con nosotros. Estando tranquilos. Estando tranquilos, estudiando. Esta clase estará grabada, Joaquín. Y va a ir a YouTube, seguro. ¿Vale? ¿Vendríais vosotros a mi escuela? ¿Vendríais? ¿Quién vendría a mi escuela? ¿Con un coste? Venga. Seáis sinceros. Sed sinceros. A estar ahí conmigo físicamente ahí. Físicamente dando unas clases intensivas. Todos los días. Sed sinceros. No me digáis. Una cosa. Hay que ser sinceros, como en el trading. Haceros preguntas. Eso es, Allen. Y luego anotar las razones y llegar hasta por qué. Ir tirando. ¿Por qué no puedo acumular grandes sumas de dinero? ¿Por qué no sigo el plan? Uf, estás en la superficie. ¿Por qué no sigo el plan? Porque, no sé, no tengo disciplina. ¿Por qué no tengo disciplina? Iros, haceros las siete preguntas. Ir bajando, bajando, bajando hasta que lleguéis a lo más profundo de vuestra SIC. Espero que os haya gustado. Yo creo que estas sesiones son bastante interesantes. ¿Vale? Gracias. Yo no lo digo yo. Lo decís vosotros. Anthony, gracias. Un muro mental. Chus. Hay que trabajarlo. Ya tenéis tarea, Mijail. Espero que tengas una buena conducción y llegues tranquilo. ¿Vale? El señor Flat. Eso es, Nico. El señor Flat. Por ahora mismo no, Julius. Ahora mismo no, Julius. Pero si es algo importante y siendo tu caso, quizás te puedo poner un correo. ¿Me pones un correo? ¿Me puedes poner un correo? Sí, tal. Yo si iría hasta Madrid para ir a tu escuela. ¿Estás seguro, Anthony? ¿Lo harías? Bueno, pues eso, oye, me ayuda. Vente acá, máster. Carlos, muchas gracias, dice Yosa, por tus clases. Hoy acabo de abrir mi cuenta. Después de tus consejos, espero llegar lejos. Gracias por mostrarme el camino. Ja, ja, ja. Ya sabéis, como decía Morfeo en Matrix, y muchas otras gentes también, antes que él, le decía, Neo, no es lo mismo saber el camino que andar el camino. Son dos cosas diferentes. Una cosa es visualizarlo, verlo ahí, que yo intento enseñaros el camino menos tortuoso y más agradable y menos doloroso. Y luego, sois vosotros los que queréis, tenéis que andar ese camino. Yo no puedo andarlo por vosotros, pero gracias por tus palabras, Yosua, me hacen grande. Ahorrando para ir, sí iría. Dice, bueno, vale, pues oye. Eres lo máximo, Carlos. ¿Algún día seré rentable como tú? Depende de ti, André. Espero que sí, yo soy de Perú y espero que sigas así con esa humildad que siempre demuestras. Me quito el sombrero. Gracias, André, un abrazo. Todo el mundo, un abrazo. Marcos dice que sí, Freddy dice que sí, Gabriel dice que también, Hansu dice que también, Mijail también. Madre mía, pues entonces, oye, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, entonces. Jonathan dice, sigo replanteando. Gracias, chicos, me dais mucha ilusión, que lo sepáis. Me dais muchísima buena energía. Jonathan dice, sigo replanteando, Carlos, estas enseñanzas. ¿Estaría bien aplicándolas con una cuenta de minilotes o cantidades mínimas? Por supuesto que sí, de hecho, debéis empezar con minilotes. Siempre con lo menos posible, Jonathan, siempre. Mejor online, dice Hansu, ¿ves? Mariano se apunta. Ya lo sé, si es que ya lo sé. Estando a tu lado, ¿cuánto tiempo me tomaría? Ser rentable. Mijail, te va a tomar menos tiempo porque te voy a ver los errores y a lo mejor te grito en la cara. ¿Qué estás haciendo, Mijail? No hagas eso. No, nunca te gritaría así, pero te podría meter más caña en persona. Pero aún así depende de ti. Depende de ti. Mejor online. Yo lo entiendo, ¿ves? Yo lo sé que es mejor online, ¿vale? Yo lo sé, lo sé. Cuando un trío necesita cobrar por algo que le gusta y le apasiona, suele ser un vendehumus. Por eso me gusta seguirte. Gracias, Sergio. Muchas gracias, de verdad. Yo lo agradezco que veo que tú también eres una persona con inquietudes y veo que tú también tienes ahí tus inquietudes y tus cosas y que eres una persona que sabe y tal. Y es un primer diferenciador. No todos los traders que cobran son malos por dar clase, ¿vale? No pasa nada tampoco. Hay que quitarse ese estigma, ¿vale? Pero gracias, gracias. Pero gracias, gracias. Es que no quiero cerrar las salas, que no me quiero ir, joder. No me quiero ir porque estoy con vosotros tan tranquilo, tan a gusto. Voy a pasar el canal a este chico de TickMill. Gracias, Sergio, por tus palabras, de verdad, que son muy importantes para mí y es una de las cosas por las que yo tampoco quiero vender nada porque no tengo la necesidad. Puedo vivir de mi trading tranquilamente. No necesito vender cursos para vivir de esto, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que, claro, también me gusta y la gente que está como vosotros y tal, pues también esa posibilidad no la vamos a negar. Vale, gracias por vuestro apoyo, también por vuestras palabras, por decirme que vendríais hasta aquí a una escuela física de verdad. Gracias. Espectacular, dice. Si la gente supiera la importancia de estos temas. Gracias, Víctor. Buena sesión, encantado de estar aquí con ustedes. Pues porque estoy al otro lado del charco, máster. Si no, por supuesto que sí, conocimiento se transmite de boca a boca. Tuve el placer de conocerte en persona y estoy seguro que no solo me convertiría en un buen trader, sino mejor persona seguro. Un abrazo, Mariano. Eres un grande. Eres un grande. Eres un grande, Mariano. Anthony dice. Vendería todo por un objetivo. Búscalo, Anthony. Búscalo. El mapa no es el territorio. Esa es otra forma de decirlo. Muy buena esa, Víctor. Esa es muy bonita. El mapa no es el territorio. Muy buena. Gracias, Oscar. Claro, Jonathan. Yo por eso también, si lo hago, no lo quiero hacer. Y voy a poneros una última imagen, ¿no? Para ya despedirnos con esa. La voy a poner, a ver, un momento para terminar, ¿no? De acuerdo, que sería esta, que la puse en inglés el otro día, pero es que es una frase que me gusta tanto, esta frase, la verdad. Porque a mí en el trading me ayuda mucho. Los caminos más difíciles nos suelen llevar a los destinos, a los mejores destinos, ¿no? Lo dejo aquí mientras termino de leer los últimos comentarios y ya cierro. Jonathan dice, el dinero puede ser causa para echarse para atrás, pero la pregunta sería, merece la pena, tal. Lo que digo de, esto es interesante, por eso yo también, si hago algo, siempre lo voy a hacer con la intención de, yo me dejo la piel en lo que hago, al menos es un poco la creencia que tengo. Si lo hago, si lo hago, me dejo la piel en esto, en lo que sea. Lo haría de una manera en la que todo el mundo, digamos, esté todo perfecto, cubierto, tengo la experiencia, ya lo he hecho antes. Entonces, si lo hago, lo haría con una manera que sea lo más perfecto y de agrado, tanto para el profesor como para los alumnos. Para los alumnos, ¿vale? Y te aseguro que sería una experiencia increíble, Jonathan, si lo hago. Sería una experiencia increíble y no me iba, si no me corto nada ahora, imagínate en privado, menos todavía. ¿Vale? Pero no vamos a hablar ahora de este tema porque tenéis que aprovechar ya estas sesiones que son gratuitas, que las patrocina TICMIL y que no necesitáis pagar absolutamente nada. Cuestan 0 euros, ¿vale? No os preocupéis, si sale os aviso. De acuerdo, chicos y chicas, ha sido un verdadero placer. Este tipo de clases son las que recomienda Steve Barger en su libro El Entrenador de Trade. Así es, Rafa. Gracias por tu tiempo, Omar, también, y por tu atención. Yo me apunto, Carlos, eres un excelente profesor, dan ganas de aprender de tipos. Yo me alegro. Kiko, tenemos que hablar, es verdad, tú y yo. Gracias, Carlos, por toda esa información. A ti, Miguel. Un abrazo. Me quito el sombrero. Jaja, tú grítame, yo pondré toda mi disposición. Gracias, Rey, muchas gracias. Ilimar está por aquí. Hello, welcome, my friend. How are you? Nice to see you. It's gonna finish. Gracias, chicos, gracias, Jerónimo. Estoy terminando la clase. Podemos hacer un grupo para ir tomarlo por sorpresa. Joder, es que no me dejáis, no me dejáis. Que Dios te bendiga, eres el mejor profesor de trade. Dice José, para nada, para nada. Soy uno más en este universo. Yo solo comparto lo que he aprendido con vosotros. Solo ganan el dinero, no le vuelvo, vaya. Todos los días presentes. Vale, Jonathan, pues vamos a intentarlo. Que además tengo un grupo. Hacemos un grupo y nos intentamos unir, ¿vale? Ya hablaremos, ya hablaremos. No os preocupéis de eso. ¿Cómo contactar a algún trabajador de TicMill para que me ayude a crear mi cuenta? Por favor. Adalit, entras en TicMill.com y ahí tienes un chat. Habla con el chat. El chat te ayuda. El chat te ayuda. TicMill.com TicMill.com, le dais a español. Lo digo para que yo no tengo nada que ver con esto, ¿vale? O sea, es decir, esto ya es TicMill. Le dais a español, chaté con nosotros. Y ponéis aquí, hola. ¿Me podéis ayudar? Y ya te ayudan, ¿vale? En el chat, en la página web Adalit. Envíame un email, Carlo. Envíame un email y te contestaré esta tarde. Envíame un email a esa dirección, ¿vale? Gracias, Chus. Gracias a todos. Venga, voy a cerrar. Gracias. De verdad, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias por tomarte un tiempo para dar tu punto de vista de trader. Saludos desde Argentina. Gracias, Alejandro. Un placer. Gracias, Julius. ¡Oh, qué bonito! De verdad, me estoy emocionando ya, ¿eh? ¿Me dais una vidilla, chicos? Vosotros me hacéis grande. 20.000 pesos para el vuelo. Invertir 150 euros. Eso se puede hacer, hombre. Se puede hacer. Gracias a todos. Nimrod, Bastian, Adalit, Jonathan, Julius, Rafa, André, Alejandro, Chus, Carlo, José, Rey, José Manuel, André, Jerónimo, todo el mundo que nos ve en diferido. Kiko, Freddy, John, todo el mundo que nos ve en directo y en diferido. Jonathan, Oscar, Víctor, Mariano, la gente que nos ve desde Barcelona, desde Valencia, desde Sevilla, desde México, Colombia, Perú, Miguel. Un abrazo. Que tengáis un maravilloso lunes. Espero que os haya gustado la sesión. Energía positiva, fuerza, disciplina y podréis conseguir lo que os propongáis. Con disciplina y con trabajo duro podéis llegar a donde queráis. Podéis llegar a donde queráis, Marcos, gracias, Fernando, un beso, un abrazo, hasta mañana a las 9 y 30, café y mercados, ahora a estudiar. Hasta mañana. Gracias por vuestro tiempo. Chao. Chao, chao.